¡Suscríbete al canal! Para los que estábamos de afuera, era un lindo partido de fútbol. Bueno, más o menos, qué sé yo, ¿no? Mucha emoción, la lluvia y esas cosas, pero fútbol, fútbol. Poco, ¿no? Poco fútbol. No aportamos mucho al engrandecimiento del deporte. Bueno, vamos a hablar de economía para hacer referencia a algo que ha sucedido a lo largo de toda esta semana. Pablo lo ha comentado en más de una oportunidad, que los gobernadores le están exigiendo presupuesto. Saber cuántos fondos van a tener para el año 2025 y no la discrecionalidad de mi ley. Y por otro lado, mi ley está diciendo, bueno, yo voy a seguir con el ajuste, pero estoy esperando el ajuste de ustedes. Como si las provincias no hubieran hecho el ajuste que se hizo la Nación. Y dos consultoras, Ote y Politicón, coincidieron en evaluar la situación económica y financiera de las provincias y los ajustes realizados. En el caso de Politicón no hizo de todas las provincias, sino de 11 distritos, mientras que Ote se posicionó, es una consultora, un observatorio córdobés, lo que ha ocurrido con la finanza en el año que está por terminar. Dicho sea de paso, ayer se aprobó en la provincia de Córdoba el presupuesto para el 2025. Pero el recorte del gasto público provincial, medido en miles de millones de dólares, alcanzará los 5.865. Este parcial es de 11 distritos. Con la provincia de Santa Fe, como ustedes ven, mostrando el mayor ajuste en esta moneda. Es decir, que en dólares el mayor ajuste lo realizó la provincia de Santa Fe. Son casi 1.200 millones de dólares. De estos 11 distritos, la suma de los 11 distritos, en los cuales los que más ajustaron fueron Mendoza, 800 millones de dólares de ajuste, es decir, de ahorro o de quita de prestaciones, porque cada uno lo interpreta de distinta manera, entre Ríos, poco más de 600 millones. Después Formosa, con menos ajuste, la ciudad de Buenos Aires, Cava, y después Catamarca, Corrientes, La Rioja, Neuquén, Río Negro. San Juan es otra de las provincias que ajustó mucho, porque tienen que pensar ustedes que el ajuste también es proporcional a los distritos. Puede que haya habido mucho ahorro en dólares, pero, por ejemplo, son muchos más, proporcionalmente, 400 millones de dólares en la provincia de San Juan que los casi 1.200 millones de dólares en la provincia de Santa Fe. De todas maneras, el recorte en gasto del tercer trimestre del 2024 hasta el tercer trimestre del 2024 en dólares mayoristas, según datos del Banco Central de la República Argentina, alcanza en estos 11 distritos a casi 6.000 millones de dólares, 5.800 millones de dólares. También con datos de los 11 distritos, en el tercer trimestre del año se observa una caída de los ingresos real, una cosa es el ajuste en dólar y otra cosa es la caída de los ingresos, que dejan de percibir o porque no reciben recursos de la Nación, como ha ocurrido, o porque cae la recaudación propia. Entonces los ingresos se reducen. El promedio de caída es del 14,4%, 19,9% en el gasto. O sea, la caída fue del 14,4% de los ingresos, pero el gasto contrajo casi un 20%, 19,9%. ¿Quién es el que más recortó el gasto? La provincia de Formosa. Gildo Infran haciendo los deberes a pedido de Milay. Casi, miren ustedes, ajustó cercano al 38%, casi el 40% menos de gasto. Es impresionante. La Rioja le siguió otra provincia que son opositoras, tanto Formosa como La Rioja, pero se vieron obligados porque no tenían ingresos compensatorios. Al ser provincias opositoras, Milay se las cobró. Les dijo, ah, sí, les mandó nada. Al otro distrito le mandó un poco a todos los afectos, pero a Formosa y La Rioja, que son los que más se vieron obligados a reducir el gasto. Y después está en tercer lugar en la reducción del gasto, la provincia de San Juan, en el cuarto la provincia de Mendoza y en el quinto Catamarca. Casi con reducciones cercanas al 30%. En lo que ven ustedes, la columna azul clarito, son los ingresos totales, como fueron cayendo, en todas cayeron los ingresos, salvo en la provincia de Neuquén, que van a ver ustedes que el ingreso, el azul clarito, es porque la generación de recursos vía energía, petróleo, le mejoró los ingresos a la provincia de Neuquén, pero lo mismo hizo recorte del gasto. Es el más inferior de todas las provincias, pero igualmente hizo recorte del gasto. Y el azul intenso son los gastos totales y su reducción, como fueron variando. Para finalizar, vamos a posicionarnos en la provincia de Córdoba. Córdoba cerrará el 2024 con un ajuste del 11,3%, muy por debajo de los ajustes de otras provincias, pero con un ajuste al fin. Esta información se desprende de la presentación del presupuesto provincial para el año próximo. Las proyecciones oficiales estiman terminar 2024 con una caída del presupuesto respecto del 2023 del 11%, con lo cual el recorte va a ser del orden del 11% comparado con el año 2023 en la provincia de Córdoba. Entre los rubros que más recortes sufrieron se encuentran los servicios sociales. ¿Qué hay en servicios sociales? Bueno, los gastos en salud y educación. ¿Quién ha soportado el recorte en la provincia de Córdoba este año? Salud y educación. Porque el gobierno decidió darle continuidad a la obra pública, con financiamiento externo, con fondos que llegaron a través de nuevos préstamos o refinanciación de préstamos ya existentes, pero mantuvo la obra pública, pero recortó en salud y en educación. Se proyecta que en el gasto de 2024 será 15% menor en el 2023. En el presupuesto de la provincia de Córdoba está establecido, bueno, después los presupuestos se reconducen dependiendo de las circunstancias económicas, que el gasto que este año va a cerrar con un recorte promedio del 11%, va a ser aún mayor en Córdoba el próximo año del 15%. Esto ya lo anticipó el gobernador de la provincia, Martín Yarllora, en más de una oportunidad. Les ha dicho, sobre todo a los intendentes, miren, arréglensela como puedan, con sus propios recursos, porque la provincia no le voy a mandar nada, porque yo tengo que recortar, porque la Nación ya nos dijo que no va a mandar nada. Con lo cual, nos preparamos desde lo presupuestario. Piensen ustedes que hay demanda de todos los sectores, de mayor inversión, de mayor... Porque cuando se habla de gastos, hay salarios ahí adentro, ¿no? Están los maestros pidiendo más salario, están los efectores de salud pidiendo más salario. Bueno, este año el recorte fue del 11% en esos rubros o en general en promedio. El próximo, según el presupuesto, en la provincia de Córdoba el recorte va a ser del 15%. Bueno, es un presupuesto, no es la realidad. Pero habrá que esperar cómo se desarrollan los avatares de la contradictoria economía argentina. Y con esto cierro, porque si uno mira la bolsa de comercio, hay euforia. Euforia, crecimiento de las acciones, bueno. Esto incluso tira por tierra algunas de las afirmaciones. Por ejemplo, cuando Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía de entonces, Axel Kicillof, decidieron volver a ser estatal, con mayoría estatal, comprar el 51% de las acciones de YPF, no estaba todavía vaca muerta en desarrollo. El valor de las acciones de YPF era de 14 dólares por acción. Ayer las acciones valían 40 dólares cada una a propósito del desarrollo de vaca muerta. Miren ustedes, el propio gobierno, el propio gobierno que criticó a Cristina Fernández de Kirchner y a Kicillof por haber estatizado el 51% de las acciones de YPF y por haber derrochado recursos en eso, ahora celebra, porque le vea bien con la balanza energética, que la empresa sea estatal en el 51% de las acciones. Bueno, las contradicciones que la política da a cada paso, Ezequiel. Hasta mañana. Gracias Guillermo, hasta mañana. Gracias.